¿Qué tal? ¿Cómo están? Este video será todo lo que yo como en un día haciendo la descarga de carbohidratos. Sé que hay muchas personas que también se han unido a este reto, por eso les estoy trayendo estas opciones de comida. Y bueno, comencemos de una vez con la preparación de mi desayuno. En un plato vamos a echar 3 cucharas de harina de linaza. Esta harina lo puedes hacer en tu licuadora, ¿ok? Una pizca de sal y media cucharita de polvo para hornear. También le vamos a agregar 2 huevos enteros. Por encima le voy a echar semillas de sésamo, pero esto es opcional. Ahora lo vamos a llevar al microondas por 2 minutos. A ver, yo empiezo mi día con esta comida. Miren cómo está este pan de linaza. Ha salido perfecto. Le puse lo que es pavo a la plancha y trozos de tomate. Pero este pan se puede partir en 2. Miren así. O sea, fácilmente este desayuno te va a dejar satisfecho. No vas a pasar hambre. Y también tienen que saber que este desayuno solo tiene lo que es proteínas, grasas y un poco de vegetales. Bueno, por parte del tomate, ¿no? Pero es mínimo. Miren cómo está esto. A ver, vamos a ver qué tal está. Wow, está muy rico. El pan de linaza no tiene nada que envidiar al pan normal, ¿no? O en todo caso al pan de avena. El pan de linaza es alto en fibra. Por eso, cada vez que ustedes realicen esta receta, es importante que se hidraten muy bien. Porque si tú no te vas a hidratar, te vas a estreñir más. Más que todo esto lo digo para las mujeres, ¿no? Porque sabemos que las mujeres siempre padecemos de esto, del estreñimiento. Por eso es importante que consuman bastante agua. Tienen que saber que la linaza tiene mucha fibra. Eso está bien, que tú consumas mucha fibra, está bien. Pero si no consumes nada de agua, pues te vas a estreñir aún más. Así es que por favor, tomen bastante agua. Si no tienes pavo, lo puedes acompañar con pescado, puede ser pollo. Y si al final no tienes nada en el momento, pues acompáñenlo con un par de huevos. Esta comida lo pueden acompañar con la bebida que ustedes más quieran. Solo asegúrense que no sea una bebida azucarada, como por ejemplo refresco o en todo caso jugos de fruta. Eso no va el día de hoy. Los dos días de descarga solo voy a realizar tres comidas. Que será mi desayuno, almuerzo y cena. No va a existir nada de meriendas. Por favor, que no haya nada de meriendas. Solo vamos a comer lo que es nuestro desayuno, que en esta ocasión es esto. Nuestro almuerzo, que más adelante les voy a mostrar mi almuerzo. Y también la cena. Así es que para todas las personas que estamos haciendo la descarga de carbohidratos, pues así vamos a empezar nuestro día. Bueno, sigan viendo este video porque les voy a mostrar más adelante mi almuerzo. Ahora pasemos con el almuerzo. Esto que tengo aquí es piernas de pollo, solo que le quite lo que son los huesos. Ya le eché lo que es paprika. Esto es paprika. Por ambos lados lo he echado, ¿ya? Estoy haciendo para dos personas. También le voy a echar sal. Para que no se pegue lo que es el pollo, le vamos a echar un poquito de aceite en spray. Tú puedes echarle aceite de oliva si deseas o en todo caso aceite de coco. Aquí lo voy a colocar. Se tiene que cocinar por media hora. Pasados los 15 minutos, vamos a retirar lo que es el pollo para voltearlo, ¿ya? Lo voy a poner media hora a 200 grados Celsius. En lo que se vaya cocinando el pollo voy a picar la cebolla junto con el tomate. Recuerden que esta comida no lleva carbohidratos, ¿ok? Solo vamos a consumir lo que son carbohidratos fibrosos que vienen por parte de las verduras y grasas. Y claro, la proteína, ¿no? Por si acaso tengo más verduras, no pensarán que solo voy a comer esto. Bueno, también lo puedes comer, ¿no? Pero yo tengo esta más. Hice zancochar lo que es vainita y zanahoria. Ahí se lo voy a echar esta cantidad. Me estaban preguntando si la zanahoria es un carbohidrato. Sí, la zanahoria es un carbohidrato, pero es un carbohidrato fibroso. No es un carbohidrato almidonado. Si deseas, aquí le puedes agregar más verduras como brócoli o coliflor. También le puedes agregar lo que es pepino, ¿no? Me voy a echar lo que es limón. Después le voy a echar la sal porque si no se va a marchitar. A ver, ¿cómo va esto? Todavía falta, recién va 10 minutos. En 15 minutos lo tengo que voltear. Pasaron los 15 minutos y vamos a voltearlo. Empezaré a servir. Salió. Vamos a poner ahí. Y esto lo voy a acompañar con palta. La mitad para cada uno. Y como pueden darse cuenta, hacer un almuerzo sin carbohidratos es muy sencillo. Porque solo vamos a necesitar lo que es proteína, grasas y vegetales. Y si no te gusta lo que es la palta, puedes reemplazar por aceitunas o en todo caso queso. Y si no tienes nada de eso, pues échale una cuchara de aceite de oliva encima de tu ensalada. Y aquí les dejo esta opción de almuerzo sin carbohidratos. Solo tenemos lo que es, ojo, la proteína, la grasa y los carbohidratos fibrosos. Ok, no existe carbohidratos almionados. Como por ejemplo lo que es arroz, papa, camote, pasta, pan. Esos alimentos no van el día de hoy. Solo por estos dos días. Ok. Bueno, esto será para una personita y esto será para mí. O sea, yo voy a comer esto y lo voy a acompañar con un vaso de agua. Bueno, ahora sí nos vemos en la cena. Recuerden que tienen que tomar bastante agua entre horas. Llegó el momento de preparar mi cena. Me voy a hacer una pizza proteica. Para eso vamos a necesitar un poco de pechuga de pollo. Y lo tenemos que cortar en cuadraditos. Así de esta manera. Esta receta ya lo subí hace mucho tiempo. Pero lo voy a volver a hacer para las personas que no lo han visto. En el vaso de la licuadora lo vamos a poner. Le vamos a agregar dos huevos enteros. Un poco de sal. Si tuvieras ajo también lo puedes agregar. Ya unos tres dientes o cuatro dientes. Después de haber integrado todos los ingredientes, ahora lo vamos a licuar. Les tiene que quedar de esta manera. Así. Lo que vamos a hacer es agregar aquí todo esto. Le damos la forma. Lo tapamos y lo llevamos a la estufa. Para esta receta también vamos a necesitar un poquito de salsa de tomate. Puedes utilizar uno casero o también lo puedes comprar. Esto ya salió. Lo vamos a voltear. Se cocina aproximadamente ocho minutos. Encima le vamos a poner lo que es la salsa. Pero es opcional. Si no tienes salsa en el momento, pues no la agregues. Y por encima le vamos a echar lo que es el queso. Este queso que estoy utilizando es especialmente para pizza. A la estufa pero solo por tres minutos. Ya salió. Está perfecto. Tú por encima le puedes agregar lo que son champiñones. También le puedes agregar si deseas un poquito de pimentón. Bueno, eso ya dependiendo de cada persona. A ver qué tal ha salido esto. Se ve buenazo. Miren cómo está. A ver. A ver, recuerden que todo esto es una porción. Miren. Y así de fácil fue preparar esta pizza proteica. Sinceramente no necesitas muchos ingredientes. Solo necesitas lo que es el pollo, los huevos, el queso y un poquito de salsa de tomate. Nada más. Y después vas a obtener todo este resultado. Y esta es una muy buena opción para una cena sin nada de carruiratos. Solo estamos consumiendo lo que son las proteínas y las grasas. Recuerda que la grasa no nos engorda. Lo que realmente nos engorda a nosotros es el exceso de azúcar. Pero en esta comida no hay nada de azúcar. Así es que si tú quieres lo puedes comer todos los días. Y ahí les dejo estas recetas para que ustedes lo hagan en su casa. Bueno, ahora sí yo me despido y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.